Hola, soy Virginia de la Carrera, soy profesora de arte, me inclino por el óleo y dentro de ello el realismo. Me encanta lo que hago, es una de mis pasiones y la quiero compartir con todos ustedes. Esta, mi primera clase, yo escogí algo sencillo y dentro de eso es esto, que me encantó. Así es que esto es lo que vamos a hacer. Primero que nada, hay mucha gente que no se mete a pintar, no se atreve porque tiene una tranca con el dibujo. Yo les digo al tiro que esa es una cosa superada, porque si nos atrevemos o tenemos las habilidades, lo podemos hacer a mano alzada o si no, sacamos una fotocopia y cuadriculamos lo que queremos hacer, mitad, mitad, mitad y eso mismo lo pasamos al formato del tamaño que vamos a realizar. Aquí, por ejemplo, yo tengo uno de 20x20, lo agrandé a 40x40. Y lo otro es sacar una fotocopia de lo que uno quiere hacer y lo calca en la tela. Bueno, yo esto es más o menos, ahí les muestro algo de lo que es más o menos un cuadro, es un cuadro terminado y a lo que tenemos que llegar. Entonces, primero que nada, nosotros partimos de un lado, de arriba hacia abajo y de un lado hacia otro. Yo aquí tengo las pinturas, la tengo aquí ya lista, más o menos lo que vamos a hacer. Y yo uso más o menos, uso varios colores, me gusta el azul ultramar, el azul de Prusia, un poquitito para oscurecer, el rojo del carmín, el rojo del de cadmio, el verde oliva, el tierra verde, los amarillos, el amarillo limón, los nápoles, ¿verdad? Esos son más o menos los colores que yo voy a ocupar. Bueno, empiezo entonces, aquí no sé si se ve, ahí, ya perfecto. Vamos a empezar entonces, uso dos pinceles, uno para echar pintura y otro para, ¿cómo se llama? Otro para barrer, ¿ya? Voy a empezar pintando aquí el fondo, pero como voy a oscurecer un poquitito aquí, ¿ya? Porque aquí, esta es la parte como más oscura, ¿verdad? De la pintura, ¿verdad? Entonces, voy a comenzar a hacer más o menos lo que voy a hacer. No voy a hacer detalles, sino que voy a, ¿cómo se llama? Hacer un bosquejo de lo que más o menos queremos hacer, ¿ya? Entonces, pongo, voy poniendo colores, los que a mí más o menos me acomodan. Esta es la parte más oscura, ¿verdad? De lo que vamos a hacer. Lo voy tirando. No me importa el color a usar en las primeras capas, porque resulta que uno, ¿cómo se llama? Tiene que rellenar la tela y después, ¿verdad? Uno, ¿cómo se llama? Va poniendo más colores arriba y se va formando algo como entretenido, ¿ya? Vamos a ver. Esto es con un poquitito de medium, ¿ya? Que voy, ¿cómo se llama? Poniendo con la pintura. Voy mezclando, ¿ya? Y voy haciendo cositas. Voy poniendo ahí y lo dejo todo hacia abajo, ¿ya? Porque si yo tengo aquí un fondo, que no es donde se está al aire libre, se supone esto, o qué sé yo, no es donde se apoya, ¿verdad? Pero sí tiene que haber un poquitito de sombra ahí. Entonces, voy a dejar que esto respire para ya más claro. Y aquí le voy a dar el poquitito de sombra que es lo que tiene, más o menos en ese lado, ¿ya? Ese es el formato, ¿ya? Entonces, voy a buscar colores más o menos que a mí me acomoden, ¿ya? Eso es de cada cual el color que uno quiera colocar en la tela, ¿ya? Eso sí, uno tiene que tener en cuenta de que aquí también un poquitito, ¿verdad? No encontraste lo que yo quiero más o menos colocar, ¿ya? Bueno, es tan corto el tiempo que uno tiene que irse como rápido y no es como uno quisiera, ¿verdad? Para mí este es mi primer video que yo hago pintando y es algo nuevo. Tenemos que aprender todos a vivir de esta nueva forma, ¿verdad? Pero tenemos que hacerlo de una forma como entretenida. Bueno, voy usando todos los colores, ¿verdad? Habidos y por haber, para buscar algo que me resulte como entretenido a la vista, ¿ya? Ahí voy formando, ¿verdad? Voy a poner un poquitito de azul también por acá, ¿ya? Un poquitito, como es más oscuro que el otro lado, ¿ya? ¿Se ve o no se ve? Sí, se ve claro. ¿Ya? Se ve bien. Bueno, ahí es más o menos, ¿verdad? Lo que yo voy a ir dibujando, porque esto se trata de que voy a dibujar en el porte que me pase un poquitito. Y no lo arreglo con otro pincelito acá. ¿Verdad? El dibujo, yo ya lo tenía hecho, lo cuadriculé, ¿ya? Y puse cada cuadradito, no sé si se ve, lo puse con lo que correspondía, ¿ya? Trato de dejar la pintura todo hacia un lado, hacia abajo, ¿verdad? Lo puedo hacer ahí, para unir, ¿verdad? Y que me quede parejito. Porque esto, uso pinceles de cerda natural, porque eso no raya y me queda como a mí me gusta, ¿ya? De una forma más parejita, ¿ya? Que no se vea. Ahí ese color es muy claro, ¿verdad? Entonces no me da profundidad, ¿ya? Entonces pongo uno un poquitito más oscuro ahí, ¿verdad? Porque también tiene que tener sombrita, ¿ya? Me quedó como muy rojo. El rojo es muy contaminante. Este es el, ¿cómo se llama? El de calvio. Así es que hay que usarlo poquitito, porque es uno de los colores que tapiza mucho, ¿ya? Vamos a ir hablando de los colores también ahí, ¿no ves? Me tapizó mucho. Entonces ahí yo como que saco un poquitito de ese color. Saco, ¿ya? Un poquitito de ese color para ir poniendo otro, ¿ya? No quiero que me quede tan tirado para el rojo, ¿ya? Porque ese rojo, el de cadmio, es un color que me da más cercanía. ¿Ya? Entonces, yo quiero acá poner un poquitito más de lejanía, ahí. Vamos a ver. ¿Verdad qué pasa? Y ahí se va formando algo como más entretenido. Voy a poner un poquitito aquí para que me dé un poquitito más de sombra, ¿ya? Y la verdad que esta capa que es laguada, es como para ir dando formas y para ir dando... Se ve bien, ¿ya? Y para ir dibujando lo que yo no dibujé, ¿verdad? Con el lápiz, ¿ya? Esto me va a ir dando como la pauta de lo que yo quiero más o menos hacer. ¿Ya? Y vamos dando colores. Voy a usar un poquitito de aguarrás. Que no lo dije. Bueno, los materiales, ¿verdad? Son las pinturas. Tengo el medium y el aguarrás. ¿Ya? El aguarrás es para lavar los pinceles, ¿ya? Y el medium es para, ¿cómo se llama? Aplicarlo en el óleo, ¿ya? Y poderlo... Y poder que la pintura me corra con mayor facilidad en la tela, ¿ya? Ahí yo limpio el pincel un poco con aguarrás, ¿verdad? Y ahí me dio... Miren que va quedando como entretenido. Ahí lo voy a poner un poquitito más de amarillo para no dejarlo tan rojizo, ¿verdad? ¿Se ve? Sí, se ve clarito. Oye, esto de usar, ¿cómo se llama? Estas nuevas, ¿cómo se llama? Alternativas para poder compartir lo que uno hace. Resulta como entretenido porque uno tiene que improvisar y no... ¿Cómo se llama? No lo ha hecho nunca. Ya. Ahí vamos por arriba, ¿verdad? Aquí arriba yo le voy a dar un poquitito más de... ¿Cómo se llama? Más de... Digamos, de lejanía esto. Entonces voy a colocar colores distintos a los que tengo abajo, ¿ya? Y vamos a ir un poquitito más por acá, ¿ya? Formando un poquitito más con los Nápoles que me va a ir dando más un despegue aquí para que esto se vaya para atrás, porque lo interesante de esto es que tengamos una tridimensionalidad de lo que estamos haciendo, ¿ya? Que tengamos el fondo, ¿verdad? Y se nos vayan, vayamos logrando cosas que se nos vayan hacia atrás. Ahí le puse, a ver, ahí, ¿verdad? Y voy uniendo colores, esto es muy entretenido, muy entretenido. Ahí me va saliendo algo, ¿cómo va a ver? Simpático. Ya, se va viendo, ¿verdad? Ahí coloco este colorcito del Nápoles rojo. Ahí apliqué un poquitito. La gente piensa que me gusta mucho el Nápoles rojo, pero no, yo lo uso como para dar un poquitito de lejanía, para, ¿cómo se llama? Combinar el azul, ¿verdad? Porque si el azul lo uso solo, me da celeste, o sea, lo uso con blanco. Solamente la alternativa es como el celeste, ahí me salió un pelo, lo saco. Me da celeste. Entonces, el azul yo lo puedo combinar con un poquitito de Nápoles rojo, ¿verdad? Y ahí me forma un poquitito más entretenido el color. Si yo quiero dar un poquitito de lejanía, pero bueno, aquí no estoy usando eso. Así es que, pero es como una acotación al margen, ¿ya? Y ahí me da, ¿ves? Un color como más. Y se me va un poquitito para atrás. A mí me gustan los fondos como bien trabajados. Encuentro que le dan, como se llama, realzan lo que nosotros queremos hacer. Lo tiro para el lado un poquitito y después ahí, ¿ven? Entonces, ¿qué tenemos? A ver, vamos a seguir por acá, un poquitito de fondo. Esto no, nada más. Tiene que ser como una continuidad de lo otro. ¿Ya? Entonces, ahí va saliendo este poco espacio, ¿verdad? Lo tiro para el lado y luego lo dejo todo para abajo porque la sensación que me produce si lo tiro de la otra forma para el lado es distinta, ¿ya? Eso, como dije, me lo hago para apoyar algo sobre una mesa, si hay un mar, ¿verdad? Hacia cualquier otra cosa, pero ahí, ¿no? ¿Ven? Ese me quedó un poco puro, o el color un poco puro. Entonces, voy a combinarlo un poquitito porque uno tiene que buscar la identidad de uno, ¿ya? No colocar el pomo, la pintura recién sacada del pomo porque resulta como muy fácil y eso no tiene como ninguna ciencia. Entonces, ahí, ¿ven? Le coloqué un poquitito del rojo. Rojo, este es el carmín que me encanta porque es un color que lo uso también para hacer transparencia, ¿ya? Entonces, ahí un poquitito, ¿verdad? Lo voy a hacer un poquitito por acá, ya como entretenido, ¿ya? Trato de no repetir los mismos colores, ¿ven? Ahí. Y ahí eso me quedó un poco fomeque, ¿ya? Entonces, lo voy a poner un poquitito, poquito nomás, ahí se me pasó mucho. Debe ser rojito, ¿verdad? Ahí. Trato de no tirarlo muy para arriba porque como lo tengo también abajo, ¿verdad? Entonces, no me va a funcionar mucho que se me vaya para atrás la pintura, ¿ya? Y yo lo que quiero es que se me vaya, se me forme la tridimensionalidad, ¿verdad? Y esto entonces lo tengo que alejar, usar colores más pastelitos, ¿ya? Porque dejo como los colores más fresquitos para adelante, ¿ven? Ahí. Y siempre así la mano suelta, ¿ya? Porque ahí no nos queda tieso, si no estamos pintando una muralla ni mucho menos, ¿verdad? Y ahí tratamos de dejarlo, ¿ya? ¿Ven? Mira. Entonces ya tenemos como nuestro fondo más o menos encaminado, ¿ven? Una cosa simpática, entretenida, ¿ya? Lo vamos a dejar ahí por mientras, ¿ya? Y vamos a ir definiendo lo que nosotros tenemos más atrás. Siempre pintamos de atrás hacia adelante, entonces vamos a buscar el pincel de acuerdo a lo que nosotros queramos pintar, ¿ya? Yo uso pinceles más grandes para el fondo y voy dejando pinceles más chicos, ¿verdad? Para, ¿cómo se llama? Para los espacios más chicos. Aquí vamos a usar pincelitos más pequeños, ¿ya? Entonces vamos a ver qué es lo que vamos a hacer aquí. Aquí vamos a empezar, ¿verdad? A darle un poquitito de forma a esa parte de ahí atrás, ¿ya? Entonces voy a empezar por ahí. Ahí vamos a ir viendo, pero vamos a realizar esa parte de ahí atrás, ¿ya? ¿Cómo nos vamos a hacer? Me está sonando la alarma. Vamos a ver. 11.40. Entonces, vamos a ver hasta dónde podemos nosotros avanzar un poquitito con lo que queremos hacer, ¿ya? Ahí voy poniendo, esta es como que la sombrita que hay en esta parte, ¿ya? Poner un poquitito de azul. ¿Verdad? Ahí. Y voy a ir echando un poquitito ahí. Lo voy estirando, ¿ya? ¿Dónde está esto? Voy a usar ese colorcito. Entonces, lo voy estirando. Ahí me quedó como un poco oscuro. Entonces lo reparto un poco para acá atrás, ¿verdad? Y voy limpiando el pincel. ¿Ya? Con lo que yo quiero más o menos hacer. ¿Ya? Voy a usar este otro. Voy a cambiar el pincel. ¿Ya? Ahí. Voy a usar ese otro ahí. Este amarillo. Entretenido. Amarillo porque también nos va... Como nos tapa un poquitito. ¿Verdad? ¿Verdad? Ahí. Y ahí me va saliendo un poquitito. Hoy hemos usado un pincel muy chiquitito. Entonces, aquí también hacemos como una sombrita. Y pongo yo la pintura, ¿verdad? Donde quiere ir. Y la llevo hacia donde quiero terminar en nada. ¿Lo ven? Entonces, ahí. ¿Ven? La coloco. Y donde quiere terminar en nada. Voy a usar un poquitito el... El decalmio. Para acá. Con el amarillo, el limón. ¿Verdad? Ahí. Los colores en la... ¿Cómo se llama? En la aguada. Se van viendo como... No como nosotros quisiéramos, ¿verdad? Porque después al final va a resultar algo como... Más brillante. ¿Verdad? Ahora, estamos en esta. Tratando de poner las cosas, dibujarlas. ¿Verdad? Que nos quede... Más o menos... Lo que nosotros vamos a hacer. ¿Ya? Vamos a... Poner... Bueno. El blanco yo no lo uso. Digo, al tiro. A no ser que sea al final. ¿Verdad? Porque trato de hacer como alternativa. ¿Ya? De usar colores. Que me... Me den como un contrastito. Y se... Se vea como más clarito. Y me simulen el blanco. Que bueno, después cuando sea más o menos la... La ocasión de decirlo. Ahí lo voy a ir diciendo. Eso me quedó atrás. No lo puedo hacer tan brillante como este. ¿Verdad? Porque este quiero que sea más brillante que el otro. ¿Ya? Entonces, aquí voy a hacer la parte de abajo. De esta otra florcita que va atrás. ¿Verdad? Voy a poner un poquitito de carmín. ¿Ya? Que este es el color que dije yo que me gustaba tanto. Porque me da como unas veladuras entretenidas. ¿Verdad? Porque aquí nosotros vamos a ir formando capa tras capa. En el óleo. Eso es lo entretenido del óleo. Que nos permite trabajar tanto. Como se llama lo que nosotros queremos hacer. Le podemos cambiar la forma. Le podemos cambiar los colores. ¿Verdad? Y buscar algo como bien acorde a lo que nosotros queremos. Hasta que nosotros quedemos contentas. Esto no se trata de terminarlo en una clase. No, porque el óleo hay que esperar que se vaya secando. Para hacer la... ¿Cómo se llama? La capa siguiente. ¿Ya? Entonces, no nos permite tanto. Le voy a colocar un poquitito más de amarillo limón. Que se me acabó. ¿Ya? Porque hay que colocar un poquitito de cada pintura. No es necesario colocar mucho. Porque si nos sobra, ¿verdad? Bueno, lo cerramos de tal manera. La... ¿Cómo se llama? O guardamos la pintura selladita. ¿Verdad? Para que no se nos... Aquí abajito. Le voy a poner el amarillo limón. ¿Ya? Todo esto necesita como un tiempo. ¿Ya? Ahí abajito. ¿Ya? Le voy poniendo el amarillo. Pero resulta que el rojo este, el de cadmio, tiene que ser muy poquitito. Porque me tapiza todo. Esos son los colores que tapizan, ¿verdad? Y... Ahí. ¿Verdad? Entonces, ahí le voy dando la forma. Y con el otro pincel de barrera, ¿verdad? Que es que uno... Ahí voy tirando hacia abajo. ¿Verdad? Todo hacia abajo. ¿Ya? Y ahí se me va a ir formando como la florcita que tenemos nosotros atrás. ¿Ya? Ahí voy a tirar un poquitito el fondo. ¿Ya? Aquí. En este espacio. ¿Verdad? Y ocupo el pincel que estábamos ocupando el grande. Entonces, ahí me quedó dibujada la florcita atrás. No sé si se ve. ¿Ya? Ahora vamos a ir con lo que tenemos más adelante. ¿Ya? Que es nuestro principal, ¿cómo se llama? Objetivo. ¿Ya? Vamos a empezar nuevamente de lo más oscuro. ¿Verdad? Y de atrás hacia adelante. A ver. Vamos a empezar por aquí. ¿Ya? Me acomoda. Como empezar por aquí. Entonces, yo busco el espacio. ¿Verdad? Ahí. Voy echando pintura. ¿Verdad? Y voy barriendo. Este espacio nuevamente es grande. Entonces, me permite jugar harto con el pincel. ¿Verdad? La forma. Y ahí voy yo como dando tonitos. ¿No ven? Ahí. Entonces, ahora me acomoda un tonito más claro. Que lo voy a ir haciendo, ¿verdad? Como tipo más naranjito, el amarillo. No, no quiero usar ese color. No me gustó. Ahí. Que me quede más amarillito. ¿Verdad? Y lo voy tirando hacia arriba. ¿Ya? Naranjo, querida. ¿Verdad? Es un bosquejo. A grande rostro. Ahí voy a echar un poquitito a ver. Ay, me encanta este tono también. Es un verdecito que yo tengo. Este es el... Les digo al tiro, les cuento. Este es el verde amarillo. Amarillento. ¿Ya? Que a mí me encanta también porque también lo uso para algunas veladuras. ¿Ya? Y me acomoda muy bien. Las veladuras son... Yo cuando empiezo a pintar, ¿verdad? Después de esto, vamos a echar una veladura. Eso es para que tenga un tonito distinto lo que yo estoy pintando. ¿Ya? No lo dejo como tan recto. ¿Verdad? Un poquitito del medio. Y ahí voy, ¿verdad? Ahí voy matizando y ahí va saliendo. ¿Ya? A ver, ahí... Uy, le eché mucho. ¿Verdad? Quería solo un poquito. Pero bueno, ahí. Ahí va. ¿Ven? Va tomando forma. Tenemos que tener la mano más o menos suelta. ¿Verdad? Como que esto es un juego de muñecas. ¿Ya? Y ahí vamos nosotros. Combinando. ¿Ven? Ahí. Le voy a poner un poquitito más de naranjito ahí. Voy a usar un naranjito que tengo. Que es este amarillo. Anaranjado. ¿Ya? Voy a poner un poquitito aquí en la paleta. Que me va a favorecer un poquitito lo que estoy haciendo. En este minuto. ¿Ya? Que los colores uno los puede ir preparando. Pero uno se hace unas pequeñas regalías. ¿Verdad? ¿Ven? Ahí. Y me va quedando como entretenido para esa parte. ¿Ya? Voy al tiro como... No ocupo grandes cantidades. Porque lo que ustedes se van viendo. ¿Verdad? Que lo que ocupo en un lado no está en el otro. ¿Ya? Esto es solamente dibujo. ¿Verdad? Con la pintura. No podemos... ¿Cómo se llama? Aquí. Voy a ir viendo. ¿Verdad? Que más o menos hay unas sombritas. ¿Verdad? Que las voy a ir como sacando. ¿Ya? Y ahí voy poniendo. ¿Verdad? Así se va haciendo todo. ¿Verdad? Y... Ahí tiene una... ¿Verdad? Ahí me corrió un poquitito más. Porque lo eché un poco de medium. Más de medium para... Como para adelantar un poquitito más. El asunto. Que ahí es como más claro. Entonces va a que me corra más. Porque tampoco se trata de hacer mucho medium. Tampoco. Porque no quiero que todo se me tapice. Como del mismo color. ¿Ya? Quiero que esto tenga. Bastante variedad de tonos. ¿Ya? A lo mejor no tanto de colores. Pero de tonos. ¿Ya? Aquí tengo un poquitito más oscuro. ¿Verdad? Que es la parte. Donde esto. Como que me vaya dando. La vuelta. Acá. Ahí me pase. Es como para acá. ¿Ya? Yo voy a poner un poquitito de verde. Tiene como para acá. ¿Verdad? Ahí. ¿Ya? Y esta es como la parte de atrás. ¿Ven? Ahí voy haciendo esto. ¿Ya? Esto es como parte de atrás. Tengo que ponerle un atajo a eso. Porque se me fue. ¿Verdad? Esto era hasta ahí. ¿Ven? Ahí le pase el atajo. ¿Ya? Y eso queda para atrás. ¿Ya? Tengo que ponerlo. Como que vaya bien hacia atrás. Eso. Entonces lo voy a poner como el nápoles. Para separarlo. Que es un color de atrás. ¿Verdad? Y después eso lo pintamos. Porque es parte del pétalo de atrás. Ahí. ¿Lo ven? Entonces ahí. Formé la separación. Ahora me voy a ir como para más abajo. ¿Verdad? Para hacer aquí. ¿Ya? Esta forma de acá. Para ir teniendo el tiro. ¿Verdad? Esto aquí. Ya cuando uno dibuja entonces. Sin hacer detalles. Lo voy haciendo con la pintura. ¿Ya? Ahí. Y acá va más clarito. ¿Ya? No me gusta colocar mucha pintura. Porque resulta que. ¿Cómo se llama? Después. Lo voy viendo todo de un mismo color. Entonces así yo le voy dando distintos matices. ¿Verdad? Y voy dibujando. ¿Ya? Voy dibujando lo que es esto. Ahí arriba. Un poquito más de. Verde. Para separarlo de lo otro. ¿Verdad? Vamos a ir dando. Como las formas. Después ponemos. Las luces. Las zonas. Por mientras es algo estimativo. ¿Verdad? Para que podamos ir. Pintando. Ahí. ¿Ven? Ya. Ya como que me está gustando esto. Como que. Me estoy enamorando. De lo que estoy haciendo. Miren. Miren que cosa más linda. De esto se trata. De uno. Encontrarlo bonito. Si no lo encuentra uno bonito. Es que. Aseguro. Nadie. Nadie en el mundo mundial. Lo va a hacer. ¿Ya? Ahí. ¿Lo ven? Va saliendo esto. Va saliendo. Solito. ¿Ya? La cosa es que nos atrevamos. Para el lado. ¿Verdad? Y lo voy dejando. Hacia abajo. ¿Ya? Aquí nuevamente. Se me acabó el color. Voy a tener que poner más. Amarillo. Limón. Que. Con lo que me encanta. También. Hago veladuras. Con este color. ¿Ya? Porque es un color. Semitransparente. Que. Acomoda mucho. Para ir haciendo veladuras. Entonces. Voy a ir uniendo los colores. Tengo el pincelito este. Que no lo he limpiado. ¿Verdad? Porque. Me gusta que quede ahí. Con la pintura. ¿Ya? Para. Ir. Formando los tonos. ¿Ya? Entonces. Ahí. Esta parte. Es como más clarita. Y ya empiezo. A hacer un ensamble. Con lo que tengo abajo. ¿Ya? ¿Lo ven? Ahí va. Saliendo mi cuento. Lo tiro para el lado. ¿Ya? Y lo vuelvo. A dejar. Hacia abajo. ¿Ya? Voy. Uniendo. Colores. ¿Ves? Ahí. Y. Va saliendo. Mi. Florcita. Voy a echar un poquitito más. Lincar. Pincel. Con la toalla. Voy a echar un poquitito más. De rojo. Aquí. ¿Ya? Para que me dé un poquitito más de fuerza. Ahí abajo. ¿Ya? No importa esto. Y ahí va a ir tomando más fuerza. Movimiento. Porque eso se trata. Ir le dando movimiento. A esta cosa. ¿Ya? Que nosotros estamos. Haciendo aquí. Ahora me voy a tirar. Como para el ladito acá. Este otro pétalo. Acá. No es el mismo pétalo. ¿Verdad? Ahí. Un poquitito. ¿Verdad? Esta es la parte como. Que uno tiene que ir. Con. Más. Eh. Cuidado. Y teniendo el ojo como bien. Eh. Crítico. ¿Verdad? Bien agudizado. Para ir viendo. Sacando el dibujo. ¿Ya? A todos nos cuesta un poquitito esto. Pero. Lo vamos logrando. De a poco. Paso a paso. Como está tan de moda. La palabra. Hoy en día. Ese. Ese dicho. El paso a paso. ¿Verdad? Ahí vamos. Haciendo. Paso a paso. Nosotros. Nuestra. Obra de arte. Y. Aquí. ¿Verdad? Vamos a dejar. Un poquito de. Viene. Esto más clarito. ¿Ya? Esta parte ahí. Viene la parte clarita. De luz. ¿Ya? Esta parte de luz. Que me separa un pétalo del otro. ¿Ya? Ahí. Llega hasta arriba. ¿Ya? Y. Después. Entonces. Voy a poner más oscurito. De donde yo quiero empezar a hacer el pétalo. Hasta. Donde. Voy a dejar un poquito ahí. Oh oh. Se me cae el pincel. Y. Aquí empiezo a traer la pintura para este otro lado. ¿Ya? Porque va hacia acá. ¿Ya? Entonces. Voy a poner un poco de naranjo también. Ahí. ¿Verdad? Separamos. Un poquitito el pétalo. ¿Ya? Y ahí se nos va formando. ¿Verdad? Nos vamos dando la forma. De lo que nosotros queremos hacer. ¿Ya? Ahí vamos. Vamos, vamos. Ahí. Un poquitito más. Ahí. Un poquitito le voy a poner el oliva. También. ¿Ya? Y ahí. Ahí vamos. Oh oh. Se me aclara. Y ahí voy sacando. ¿Verdad? El pétalo. ¿Ven? Ahí. Lo voy a separar ahora un poquito. Que acaba con la separación ahí. ¿Verdad? Ahí se va viendo. ¿Verdad? Lo voy tirando para el lado. Y ahí queda. Bueno. A ver. Vamos a ver la hora. Entonces. Estamos como en la hora, chicos. Se nos ha pasado volando. Miren. Ahí va saliendo nuestra obra de arte. ¿Ya? Y va a quedar en forma muy entretenida. Bueno. Ahora les digo. Rapidito esto. Usamos nosotros. ¿Cómo terminamos? ¿Verdad? Lo vamos a dejar hasta ahí. En la segunda clase. Vamos a seguir. ¿Ya? Limpio los pinceles. ¿Ya? Bien limpio. Y los pongo en el frasquito con agua ras. ¿Verdad? Y después los lavo en la cocina con un poquitito de detergente. ¿Verdad? Un poquitito de detergente. Los guantecitos. Un poquitito de detergente. Y le echo también un poquitito de la cremita para el pelo. ¿Verdad? Y así. Eso. Los pinceles me los coloca. Me los mantiene. Súper suave. ¿Ya? Bueno. Espero que les haya gustado. ¿Verdad? Esto ha sido el comienzo. No se han alcanzado a hacer más por el tiempo. ¿Verdad? Pero tenemos que llegar a algo así. ¿Ya? Así es que. Bueno. Nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao. Ah. Una cosa antes de irme. Me pueden ver también en Instagram. ¿Verdad? En guionbajo. Guionbajo. Quien a punto de la carrera. Guionbajo. Ahí tengo algunas de mis pinturas. Así que pueden echar un vistazo si es que quieren. ¿Listo? Besito. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias.